Tienes un montón de ruido, pero ¿estás haciendo algún progreso? Ah, por ahí que tengo un... Ah, tengo un marcador acá. Voy a esperar que termine la llamada. Ahora trajela a mí. Directamente. No hay nadie. En el video anterior, ¿no? Si mal no recuerdo. Ya no me acuerdo ni los nombres de los personajes. Y se está por terminar el juego. Vamos a hacer esto. Hey, ¿viste esto? Buen trabajo. Hay mucho, Aiden. Sí, solo tenemos que mirar a través de esto y encontrar un nombre. Sí, bueno, estás en suerte. Porque esta mierda tiene un montón de nombre. Y cada uno de ellos se conecta a algún tipo de negocio. Los policías, el club, los mogulsos, incluso tus trabajadores. Tienen que hacer buenos. Airek estaba planeando deshacelerar toda la ciudad. ¿Qué es esto? ¿Está fuera del sur? ¡Ah! ¡Dale! Alguien está tratando de hackarlo. ¡Llaremos de todo! ¡Hacenlo! ¡Ahora! ¿Qué hacemos? Seguí ese señal de vuelta. Si pudiéramos encontrar la fuente, podemos matar a su enemigo. ¡Hurra! Se viene el momento hackeo. Uy, 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 uy. Nos hackean, nos hackean. A ver, eso ahí, eso ahí. Ahí va. Ahí va. Ok, pone nervioso esto. No te voy a decir que no. Uy, esto es por tiempo. Uy, nos están hackeando todo. Ahí y ahí. Ahí va. ¿Otro más? No, 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 no. Uy, está todo rojo. Uf. Estoy diciéndolo lo más rápido que puedo. Ahí va. Uy, el bicho este. El hacker este. ¿Quién es, Clara? Parece que te conoce. ¿El budget? No lo sé. Voy a jugar. No. No. Nos traicionó Clara. Clara. No, Clara. Nos revendió. No, Clara. Nos revendió. Ya está de la historia. De la historia. La historia. De la historia. ¿Es eso? Sí. ¡Vamos! 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 ¿Dónde vas? Ese tío tío nos golpeó con un vírus. Él copió todo lo que teníamos, y lo dejó desde nuestros sistemas. Él sabía exactamente cómo nos deten. Voy a ir a la torre de vuelta. Sin eso, no debo. No debo, no debo. No debo. ¡Vamos! No, 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 no. ¡Vamos! No me preocupes de que las manos estrellas, hombre. ¿Sabes qué, Aiden? Tienes que destruir a Damien. Solo un poco más. No puedo detener a Damien. Te llamaré cuando estoy listo. Buena suerte, amigo. Rackboy. Solo lo hizo personal. Alguien llama. Cualquier juego que está jugando. Este... Default. Está poniendo a la vida de Nicky en riesgo. Se decidió el momento mal para me arruinar. Ahora mismo. Cómo estrellar a Damien. Bueno, vamos a detener a Damien. No sé dónde estará. Bueno, rapidita esta... Esta misión, ¿no? Fue... En su mayoría cinemática. Un minuto. Me llamaste con promesas. Entonces... Nada. No un pepe. Esta vez... Nos vamos a encontrar. En persona. En la vieja. ¿Tienes algo para mí? Hablaremos. Oh, Aiden. En ese caso... Pongo el lugar. No tengo los datos. Así, ¿no? Damien sabrá la vez que me vee. Tal vez que me puedo hacer eso skier. En la frente. Me dijo Blum que le enseñara lo que nos encontramos. Incluso las letras que los Irak tienen por ellos. Sí. Se pintó a una corta. No traes mi datos. No traes mi amistad. No traes mi amistad. We're so predictable We made a deal with Bloom Where did you hear that? You have a problem, Damien See, that deal Anges on the hard drive What are you gonna tell them if I give you nothing? You're forgetting something Your sister lives or dies In a phone call Then kill her You almost had me, Aiden You're not thinking it through, Damien That deal has sealed your fate If you kill Nikki You get nothing from me You think Bloom Is gonna give you a pass They're gonna send fixers To hunt you down So right now I'm the one who decides your fate Ooh Get my sister on the phone We really are partners, Aiden Like it or not We need each other Aiden? You okay? Are you alright? I'm scared Please tell me that Jackson is safe Yeah, he's okay Look, Nikki, I'm... I know Please don't let them... You know something, Aiden I'm tired of you not taking me seriously Next time I see you, if you don't have my data She's dead Uh... Uh... Otro más que nos recaga Cuanta gente nos va a trolear Hoy Uh, pero que onda, me busca la... Tengo cuatro estrellitas No, no tengo que dejar que me vea nadie Uy, es complicado sin que la gente me detecte Porque literalmente cualquier persona que está por acá me vea y sospecha Ok, tengo que llegar hasta allá Nooo, nooo Tal vez en auto no me ven Ah, pero si es de un... Claro, no había visto que el objetivo también era un auto You're making this too hard, Aiden Don't force me to show you what You got nothing to show me Wrong, dead You know those fancy tricks you do with CTOS? I've been watching And learning Want to see what I can do? No, radares Ok, tengo que ver Ahí va No, no, va un carajo Una tubería Mirá, por estar lejos desaproveché la tubería No, los semáforos muchos no me están ayudando Va, principalmente porque los agarro tarde A ver ahí, a ver ahí Ahí Neutralizamos 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 ¿Dónde mierda está? Me matan a mí, me matan a mí Y sí Ahí, con cuidado, con cuidado Ahí va Ahí va Ahí va Ahí estamos Escapa de la policía Como si fuese fácil, ¿no? A ver Bien, ahí Bien, ahí Ok Ahí ponemos Los semáforos A ver si podemos escapar acá Ok Bien, 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 bien Ahí está, ahí está, ahí está Si no me hubiese muerto primero Hubiese sido bastante clean esta misión Perfecto Hey, nos vemos bien aquí Rebooté la backup No me haces el barco No me hubiese en el barco No me hubiese ido ¿Qué tal? ¿La abuela? ¿Está bien? ¿Nos vamos a volver a la casa? Creo que sé cómo encontrarla. He escuché un sonido de PA, y nos llamamos en la background. El hombre dijo algo, un nombre o lugar. ¿Crees que puedes limpiar el audio, intentar hacer lo que está diciendo? Sí, audio wizardry no es mi cosa. Sendme lo que tienes, seguro que puedo hacer algo. Ok, estoy volviendo al búnker. No, 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 no. Tenemos un trabajo más. ¡Buen trabajo! No creerás lo que encontré. Defaultes, Love Shack. Vamos a volver lo que robó de nosotros. Bueno, seguimos. El nido de la rata. Tenemos la ubicación de Defaultes. Ahora, voy a volver lo que robó. Vsale a Irax Blackmail en el mercado abierto. Esto ha sido todo por nada. No hay nada que dejar de dar a Damien. No hay nada que dejar de dar a Damien. No hay nada que dejar de dar a Damien. Ok, un punto de acceso. ¿Dónde estás? Tengo una web de cambie aquí. Tengo una web de cambie aquí. Tengo una cámara en el interior. Ve a ver lo que encontré. Hay una cámara web. ¿Cómo que cámara web? ¿Cómo que cámara web? Ah, mirá. Este coso. Conéctate con T-Bone. T-Bone. Ahí. 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 Y ahí. 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 ¿Dónde está? Bueno, los activan en un lugar seguro. ¿Puedo salir de acá? ¿Qué hay acá? Ah, esta es la zona restringida. Ah, tengo que moverlo. ¿Qué estás diciendo? ¿Lo encontramos y lo podemos robar? Y él no lo sabrá. ¿Crees que pueda mierda con Raymond, oye? No tiene idea... ¿Quién se va contra? ¿Estos de acá están siempre mirando para afuera? Porque si eso es así... ...yo lo puedo mover... ...para acá. Uy, la recagué. No, 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 no. Está bien, está bien. Casi, pero no. Y tengo que esperar... ...a que se vayan del otro lado. ¿Están esos viejos gángsteres? Ahora, 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 ahora. Vengo para acá... ...lo muevo para acá. Sí, estoy moviendo. ¿Cómo estamos? Ahí. Hay que tener cuidado con este, eh. Hay que tener cuidado con este. Vamos, hola. Vamos, hola. Ahí va. Ok. Agarra el auto. Se las pica. Ahí se va. Uh, uh. Rompió todo. ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? ¿Lo sigo? ¿Qué hago? No sé, yo lo sigo por las dudas. Elimina a todos los agentes o escapa. Ok. No, ¿qué? Ah, me está hackeando, me está hackeando el otro. La puta, me está hackeando el otro. O sea, el hacker me está hackeando a mí. Y me revienta las tuberías antes de que yo pase. Uh, va a estar complicadísimo escapar entonces. Va a estar un poco jodido si me preguntan. Uh, qué quilombo. Entonces, ¿cómo escapo? Si no... Si no me puedo defender. Voy a tener que eliminar... Voy a tener que eliminarlos. Sí, porque así... Como poder, digamos... Medio que no puedo, eh. A ver, venimos por acá, que se levante el puente. Ahí. Bueno, me la re doy. Ahí tal vez puedo escapar. Ahí tal vez puedo escapar. Si no me... Si no me mato antes... A ver... Ahí va. Ahí va. El puente me salvó. Bien, 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 bien. Ahí está, el puente me salvó. Uy, cómo quedé. Lololololol. Y ahí terminamos con el nido de la rata. Ah... Ah... Pierce. ¿Has escuchado de un lugar llamado DoD Connection? Todos en Chicago han escuchado de ello. Eh... Bueno, ¿qué te pasa, güey? O sea, parece que es un de la города local blanco. ¿Ese es todo lo que tienes? Oh, y he encontrado un de USB USB full de lesbianas, ¿viste eso? Ah... Seguimos. Ok... Siguiente misión, la afección de default. y ambrose entra en el ambrose con discreción con discreción qué significa eso no, 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 las conversaciones no quiero no quiero las conversaciones ah, mirá, acá hay algo ahí desbloqueamos la puertita esa y ahora nos mandamos por la puertita de acá atrás perfecto, perfecto, perfecto hola, soy Just the Marker bienvenido a Doc Connection mi galleria digital es de música de underground espero que todos disfrutéis de escuchar y interactuar soy Default, bienvenido a mi parte analiza a los invitados para llegar hasta Default acá hay mucho para hackear bueno, voy a ir ahí hackeando todo el que se pueda hackear hasta encontrar algo, supongo este está en rojo qué pasa con este acá ok, ahí detecté algo ahí hay otro bien y ahora hackear el servidor que está allá arriba cómo llego allá arriba quién sabe por acá, por acá no puedo pasar ah, no puedo pasar pero había una cámara ahí había una cámara acá hay otra ok con cámaras tuqui ahí nos mandamos y ahora toca la típica a ver eso por ahí eso por ahí ahí tenemos una y si ahora hacemos así y hacemos así tenemos esta otra hacemos así y hacemos así y tenemos esa uy, uy, uy para qué esto se pone uuuh, ojo que esa tiene tiempo acá se vienen las que son por tiempo espera que no entiendo nada y esto ¿y eso qué hace ahí? uno por ahí uno por ahí ahí uy, activé una de tiempo ok y queda esto queda esto que lo ponemos así lo ponemos así y lo ponemos así ahí está ok festichola y acá está el hacker hacker DJ me vio me vio me vio me vio y me tiró ahí un fallu se fue ¿qué dijo que default se fue? uh, pará que no se ve nada ahora, ahora, ahora persigo default hasta la azotea ok ahora sí puedo subir uy, 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 uy super persecución ahí se va, ahí se va, ahí se va vení acá, loco uh, pará, 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 pará un montón de cosas uno menos otro menos ¿se levanta este? ¿se levanta este? bien ¿dónde está? no, no veo ese no, me van a llamar llamaron refuerzos no tenía ángulo para pegarle ahí está ahí está el loco eso maté no, pará, 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 pará ¿dónde está el loco de los refuerzos? ahí es que no puedo llama escondido no, no tengo ángulo para pegarle bueno, ahí está por lo menos ahora van a venir pero por lo menos no van a venir más ahí tenés tu refuerzo míralo aquel había otro, ¿no? sabía que alguien se estaba asomando ah, bueno ¿cómo erré eso? no sé ok percibe fall sin que salga de tu alcance el objetivo se escapa ¿pero dónde carajo se va? a ver vamos a perseguirlo en este autito ok vamos no es muy rápido este autón uy, maté a uno maté a otro tío, encima se cruzan los autos siempre se cruzan justo no lo alcanzo más nada, qué auto malo que me agarré no se fue por el no, pierdo voy a perder voy a perder porque se mandó por acá y acá por... ah, acá no, pierdo A ver acá Acá podría engancharlo Ok, acá lo enganché un poco Ay Dios, no, esta persecución es la persecución más idiota que hice nunca Encima se me va a explotar el auto A ver si cambio Cambio de auto, cambio de auto Tal vez con este vaya un poco mejor A ver ahí me acerco de nuevo Ok Ok, 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 ahí va, ahí va Bien Ahora sí, lo tengo que neutralizar y ya estamos Ok No, al pedo hice eso Necesito tubería ahora mismo Una buena tubería Ahí Perfecto, perfecto ahí Toma Ahí tenés Como queda Ahí está Ahí está Bueno y ya que está que reviente todo Bien Bien, lo neutralizamos Y terminamos La misión Excelente Ok